Gracias por ver el video. Y ahora entiendo qué es lo que está sucediendo, porque cuando estás enfermo, se ve el amor verdadero. Arturo, ¿por qué sabes qué ha pasado? ¿Mi dolor? ¿Ha sentido mi dolor y mi desesperación? Sabiendo a cada instante lo que va a pasar, que el camino lo hay que andar.